Muere mujer de 30 años de edad al explotar un polvorín en plena zona urbana de San Juan Chutetelco. El siniestro ocurrió a las 13.30 horas aproximadamente y se debió porque un herrero estaba realizando algunos trabajos dentro del inmueble. Por cierto, este polvorín estaba dentro de una casa y al alcanzar una chispa del equipo del soldador, la pólvora creó de inmediato una explosión que dejó sin vida a Juana del Carmen Aburto de 30 años. A sí mismo resultó con quemaduras graves el soldador de nombre Jesús Martínez Bruno de 34 años. Otra persona más fue hospitalizada por crisis nerviosa. El secretario del Ayuntamiento de San Juan Chutetelco, Alejandro Viveros Masip, asegura que era un polvorín y que además contaba con todos los permisos para funcionar como tal. Alejandro Viveros Masip, secretario general del Ayuntamiento de Chutetelco. Se escucha una explosión y nos trasladamos aquí al cuerpo de seguridad y así como personal del Ayuntamiento aquí en la calle Francisco Javier Mina. Pero al parecer un trabajador estaba soldando algunos travesaños y alcanzó por ahí algún material flamable y fue lo que ocasionó que se dieran estos hechos. Bueno, sí, es un polvorín. Al parecer cuenta con los permisos correspondientes por parte de la Sedena. Bueno, estaremos en espera más adelante de confirmar que se tengan los permisos correspondientes. Sí, en ese momento, bueno, afortunadamente nada más estaba una señora que desgraciadamente pierde la vida de nombre Juana del Carmen Aburto, de 30 años de edad, sí. Y el lesionado, bueno, este, nos informan que fue trasladado a Teciutlán, Puebla. No sabemos bien a bien a qué hospital, pero sabemos que lo trasladaron a Teciutlán. Bueno, lo que nos informan que presentaba quemaduras en la parte de las manos, así como de la cara, ¿no? Bueno, ahorita ya está tomando conocimiento el agente del Ministerio Público, el licenciado Negreros, y bueno, será quien lleve las investigaciones correspondientes, así como nuestro personal de protección civil y también el director regional de protección civil, el comandante René Mesa. ¿Es una persona que fue internada por crisis nerviosa? Es correcto, es correcto, es una persona de sexo femenino, también aproximadamente de 30 a 40 años, pero únicamente es crisis nerviosa. ¿Es familiar de la protección? Es correcto, totalmente lamentable. ¿Se te había permitido poner polvorines dentro de la zona urbana? No, desgraciadamente, bueno, es algo que nosotros estaremos ahorita, ya tomamos cartas en el asunto, desgraciadamente, vuelvo a repetir, es un acontecimiento que desgraciadamente se nos adelanta, pero sí ya estábamos, precisamente había un acuerdo ya de Cabildo, donde estábamos ya a punto de regularizar esto, lo vamos a regularizar, desde luego se tiene que tomar cartas en el asunto. ¿Cuántos polvorines hay dentro de la zona urbana ahorita? Bueno, dentro de la zona urbana ese dato no lo tenemos bien a bien, desafortunadamente hay muchos polvorines clandestinos y bueno, no tendríamos el daño.